¿Cómo les va? Buenas noches, gusto saludarles Luis Ramírez en esta sección que, pues ya hicimos costumbre aquí todos los miércoles y todos los domingos en punto de las 8.30 de la noche, charlando con gigantes inmobiliarios y la verdad es que encantable de estar con ustedes, bienvenidas, bienvenidos, saludos a nuestros amigos de redes sociales, Facebook, Instagram, por supuesto a YouTube, cuéntenos, dejen sus comentarios amigos, de dónde se conectan. Y hoy estamos, pues, en esta sección de charlando con gigantes inmobiliarios, justo con un gigante inmobiliario y con una mente maestra, porque yo creo que hay que tener, pues, estas ganas, como lo hablábamos en entrevistas pasadas con otros gigantes inmobiliarios, estas ganas, esta disrupción y sobre todo esta visión de emprendimiento. Creo que es bien importante también detectar el problema, porque ahí es donde está la oportunidad. Y esta noche estoy con mi querido amigo y además socio, nos engalanamos, Eduardo Aguilera, fundador, cofundador de vivialasrentas.com. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por tu invitación y qué gusto platicar contigo. Muchas gracias. Pues bueno, yo decía la verdad que, a ver, creo que tenemos que tener y detectar el problema, ¿no? Para poder tener justo la solución. Y es ahí donde está el negocio. En cualquier, pues, área, digámoslo así, desde el área científica hasta el área, por supuesto, de las rentas, el área de la vivienda, que también tiene su ciencia y su parte científica. Y es que, Eduardo, a ver, hoy seguramente todas las personas que se están conectando, saludos a Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad de México, cuéntenme dónde nos visitan y dígame también quién nos está observando desde otro país que siempre, Latinoamérica y Estados Unidos presentes en estos live. Live, oigan, y bueno, les decía que, pues, te decía Eduardo que tenemos justamente la problemática y cada vez es más común que veamos un anuncio, un anuncio por ahí en los, ya no en los periódicos, sino en las redes sociales, en donde diga se busca Rumi, ¿no? Se busca Rumi, todo el mundo anda buscando un Rumi porque quiere rentar un departamento. Y hablaba el otro día con Pablo, justamente de las ciudades de cuarto de hora, ¿no? Las ciudades de cuarto de hora, que es este concepto en el que las ciudades tienen que estar aquí, o tu lugar de trabajo tiene que estar, tu lugar de, más bien de residencia, perdón, tiene que estar a 15 minutos dentro de las ciudades, a 15 minutos de tu trabajo, a 15 minutos de la escuela, a 15 minutos, a más tardar, 15 minutos caminando o en bici, de todos estos lugares, el cine y demás, ¿no? Entonces, cada vez vemos más este letrero de Rumi, porque mucha gente quiere vivir dentro de las ciudades, pero tienen que buscarse un Rumi, y tienen que buscarse un Rumi, pero pues yo soy el que renta el departamento, soy el que tiene todas las obligaciones con el, tengo mi fiador, soy el que me obligo y firmé el contrato con el dueño por un año, que es el plazo mínimo en arrendamiento, y me busco un Rumi que a lo mejor me va a pagar uno o dos meses, o a lo mejor no me va a pagar, y luego si es de tres recámaras, pues me busco tres, dos Rumi más, porque el departamento cuesta 15 mil pesos, y pagamos 5 mil cada quien, y luego la bronca viene, cuando hay el recibo de luz, no, pues tú gastaste más, yo gasté más, y esta mente maestra tuya, querido Pablo, querido Pablo, querido Eduardo, Eduardo, te digo que me la paso pensando en Pablo, un saludo a Pablo, pero Eduardo, Eduardo Aguilera, Eduardo Aguilera, mi querido socio y fundador, cofundador de vivelasrentes.com, justo, pues ahí está, esta solución de co-living que es a lo que te dedicas, mi querido Eduardo, y como surgió, vive de las rentes. Así es, así es, mira, te puedo contar desde una situación más personal, mi hija, aunque yo me sienta millennial, la que es verdaderamente, millennial es mi hija, mi hija tiene 25 años, y mi hija vive o vivió esta situación, ¿no? Ella cuando empieza a buscar cómo independizarse de casa, pues evidentemente no le alcanza para poder rentar un espacio, ella estudiaba cine en el CCC, y bueno, la zona de Coyoacán, en la Ciudad de México, tú sabes que es bastante cara, entonces, su única solución era buscar roomies, ¿no? Al principio, llegó a una casa donde compartía el mismo cuarto con otro roomie, y toda la casa, cada uno de los cuartos estaba ocupada, y cada uno tenía que rentar en esos espacios, pero no era algo estandarizado, la convivencia era complicada, entonces, al final, busca este espacio, se organiza con tres amigas, y se van a rentar un depa, pero todo iba bien, y de pronto una amiga por X o Y se muda, ¿no? Y de pronto, pues ya pagabas de pagar a lo mejor 5 mil pesos cada una, de pronto, ya cada una tiene la responsabilidad de pagar 7 mil 500, y la cosa se va complicando, como dices, o sea, está el tema de el gas, ¿quién saca la basura? Oye, yo saqué la basura, pues ya la saqué dos semanas seguidas, ¿qué onda, no? Y empieza a haber una serie de... Y me imagino las áreas comunes, ¿no? También, oye, pues ya me toca a mí la sala, ya quiero ver yo la... En fin, exacto, exacto. O, pues ya la otra organizó un Reven, y pues ya nadie durmió, ¿no? La cosa se pone un poco complicada por ahí. Pero la verdad es que así como el caso de mi hija, hay muchos milenials, muchos jóvenes que se están independizando de casa, y que necesitan un espacio céntrico, bien comunicado, agradable para vivir, ¿no? Muchos de ellos acaban yéndose a un cuartucho, ¿no? A un cuartucho dentro de una casa que han adaptado algunos cuartos. Eso es lo más común, ¿no? Hay tanta la necesidad que hay muchas familias, gente mayor o demás, que se dedicó a adaptar dentro de sus propias viviendas estos cuartos para estudiantes. Pero también los milenials valoran mucho su independencia, valoran mucho, pues, vivir en un lugar agradable, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hacer un concepto. Ya no es solo un colir, no es solo un espacio para vivir en conjunto, sino es un concepto, un concepto de confort, un concepto de diseño, un concepto de cero complicaciones, completamente administrado, donde no te preocupas por los servicios, todo está completamente incluido. Tú llegas a tu espacio, es un espacio individual, tienes todo lo que necesitas si eres antisocial, te encierras y tienes tu salita, tu recámara, tu escritorio, tu cocina y tu baño. No te metes con absolutamente nadie. No te encuentras con nadie en la cocina. Con nadie en la cocina. Que era, no sabes la problemática. En esta primera experiencia de mi hija, había una cocina para 20 cuartos, ¿no? Me decía, es que, no sabes, ¿cómo sufro? Cada día que tengo que ir a la cocina sufro. Es horrible, horrible, ¿no? No todos son limpios, no todos son ordenados. No, 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 no. Imagínate, además, es un hacinamiento. Es algo, o sea, cuando esto no se trata de vivir todos hacinados en un espacio. Esto es completamente diferente. Entonces, es un concepto que habla de confort, habla de individualidad y al mismo tiempo de tener las amenities que te permitan tener una convivencia social sana, ¿no? Y entonces, tener un roof garden agradable, tener una banquita donde poder platicar con un amigo, tener una mesa para ir a hacer un área de estudio, ¿no? Tener incluso gimnasio. Realmente creo que nuestro público meta, estos millennials, estos jóvenes que están empezando, que están emprendiendo o que están estudiando, merecen un espacio digno en las mejores localizaciones para tener una vida plena y que sea un lugar nutricio de donde empezar a crecer, ¿no? Eso es lo que creo que es lo que estamos tratando de generar en Vive Las Rentas. Y estoy muy contento, muy contento porque el producto que hemos desarrollado está funcionando muy bien. ¿Cómo ves? Pues extraordinario, querido Pablo. La verdad es que, bueno, pues ya decía yo que... Ya sé que sueñas con Pablo. Sé que sueñas con Pablo, pero soy Eduardo. Pero lo queremos. Yo también, yo también. Veré a Pablo en Mérida para nuestro próximo, próximo proyecto. Me le robé un abrazo, querido Eduardo. Oye, qué pena, qué pena. A ver, creo, a ver, tú eres cofundador, por supuesto, de Vive Las Rentas, pero tienes tu propia experiencia. Y luego, por eso, justo tú y Pablo se juntan, son los primeros, que se juntan y empiezan a estudiar en Vive Las Rentas. Después me hacen favor de invitarme, pero bueno, estamos hablando de Eduardo Aguilera. ¿Y cuál es tu experiencia, derivado de esto que tiene tu hija, esta problemática, supongo, que te inspira a tus primeros espacios de co-living? Porque tienes varios edificios y, por supuesto, que ha sido un éxito en Vive Las Rentas. Ya tenemos ocho edificios más cuatro produciéndose. Y la verdad es que ha sido un éxito, pero no empiezas así, no empiezas con ocho, con diez edificios y con cientos de aparte estudios. ¿Cómo es que empiezas? ¿Cómo es que haces ese paso? Porque tenemos a muchos emprendedores que están aquí y que, bueno, pues evidentemente no se atreven a dar ese paso y no perciben cómo la rentabilidad puede ser mayor. Porque sabemos que has creado y he tenido la oportunidad de visitar uno de tus... Pero por esta creación, digo, tienes edificios completos de decenas de departamentos, pero hay uno en particular que es un departamento, recuerdo muy bien, de 90 metros cuadrados, ahí en Puebla, que es tu ciudad principal, en el que lograste hacer... Y que además es un departamento que, cuéntanos, en cuánto lo rentabas de manera regular, a long term, ¿cómo lograste hacer espacios de co-living? Todavía no tan especializados como los de las rentas con baño dentro, pero sí un co-living que permite a las personas vivir en una zona céntrica, etcétera. ¿Cómo la rentabilidad se va para arriba, querido Eduardo? Ya, pues mira, déjame irme solo un poquito atrás. Por favor, la verdad es que yo he sido emprendedor de toda la vida, bastante inquieto. Me he metido mucho en el tema de emprendimiento tecnológico. Tuve la oportunidad de estar tomando algunos cursos en Stanford. Y cuando yo entiendo todo este concepto de las startups, este concepto de encontrar una problemática y buscar una forma innovadora de solucionar esa problemática, cuando tú logras eso, pues tienes una oportunidad y una oportunidad que la puedes volver un negocio. En realidad creo que desde ahí mi mentalidad fue cambiando. Yo trabajo mucho con mis estudiantes en la universidad. Este tipo de pensamiento, se llama design thinking, es un pensamiento que usan los diseñadores industriales justamente para solucionar problemas y encontrar alternativas. Creo que eso me fue preparando, ¿no? La verdad es que si te cuento la cantidad de emprendimientos que he tenido, nos podemos llevar bastantes horas, pero solo quería como tocar ese antecedente que a lo mejor me hace ver las cosas un poco de manera disruptiva, ¿no? Y cuando empiezo a ver dentro de los emprendimientos que los bienes raíces es el mejor lugar para emprender, porque es el lugar más seguro, el lugar que siempre tiene plusvalía, que como dicen muchos gurús de los bienes inmuebles, es contra tontos, la verdad es que es la mejor alternativa, pero en México tenemos ciertos problemas, hay muchas barreras. De entrada, si tú comparas el mercado hipotecario a pesar de que ahora ha ido bajando de manera considerable con Europa o Estados Unidos, ¿no? Nosotros tenemos barreras de entrada al mundo inmobiliario bastante fuertes y nuestras rentabilidades son muy, muy bajas. Tú sabes que en rentabilidad tradicional un inmueble te da, si bien te va, el 5% anual y eso no le has descontado ni puestos, ni predial, ni mantenimiento, ni nada, ¿no? Y a ver, para poner en contexto a nuestra audiencia que nos acompaña, Eduardo, evidentemente aquí tenemos una tasa hoy sí histórica, el 7% de interés en créditos hipotecarios promedio, el 7.50 anual, pero es histórico porque tenemos 12, 13, mientras en Europa tenemos 1, 2, en Estados Unidos 3, 2 también por ciento, entonces, y con una rentabilidad por el otro lado de 10 por ciento, de 12 por ciento, entonces son esquemas muy diferentes. Pero también quiero resaltar un poco lo que has dicho respecto a tu, al número de emprendimientos que has tenido, porque creo que nunca debemos detenernos y quitarnos ese medio, y si alguna vez te equivocas, pues no pasa nada, o sea, te equivocaste, tuviste esa experiencia, esa experiencia suma, y también quiero destacar lo de que el real estate es para tontos, pero no tan tontos, porque realmente, pues, los tontos no inviertan, los tontos tienen miedo y no dan ese paso. Y lo digo con mucho respeto para quien se considere, pues, que no ha dado ese paso, pero sí tenemos que entender que cuando inviertes en bienes raíces, Eduardo, pues realmente, ¿cuál es el riesgo? Si estás comprando una inmueble a tu nombre, y si lo peor que puede pasar es que no te sale el negocio, pues lo vens y ya recuperas tu inversión, punto, se acabó. En cambio, si pones una tienda, dice el dicho, que si en la vía te da limones, haz limonada, pero si se te echan a perder los limones, pues ya perdiste el dinero, y el inmueble es difícil, ¿no? Entonces, cuéntanos más de tus emprendimientos. No, bueno, afortunadamente, sí, en la vida ha habido cosas buenas y malas, ¿no? Recuerdo emprendimientos para los cuales México no estaba listo. Había uno que se llamaba Readic, que era un Netflix o como un Spotify de libros en donde podías leer cualquier cantidad de libros en una modalidad freemium. Fue fantástico. Ganamos como el mejor startup de México en el mundo. Lo presentamos en Las Vegas y demás. ¿Y sabes qué? Nunca conseguimos quien creyera en el proyecto. Nunca conseguimos quien realmente invirtiera en ese tipo de cultura. Le metimos mucho dinero. La verdad es que era muy bueno. Habíamos firmado con más de 300 editoriales. Teníamos una cantidad de libros impresionante. Y, bueno, así pasan. Esas son las experiencias. Y fíjate que por ahí también en la vida tuve algunas otras experiencias como deben de ser los negocios, en un negocio muy tradicional que te sorprendería. Y, o sea, no te lo había contado y menos en público lo había contado. Pero dentro de esta mentalidad de estar buscando, yo trabajaba en la dirección de una empresa de capacitación en desarrollo humano. Y nos había ido muy bien en el año, ¿no? Entonces mi jefe, que ahora es mi amigo y de hecho es socio y ahora es inversionista también con nosotros, me dijo ese año, oye, Lalo, pues tenemos una lana, ¿qué se te ocurre que hagamos con ella, no? Entonces, pues nada, caminaba. Yo siempre voy viendo el mundo porque siempre creo que en el mundo hay oportunidades. Y encontré que ahí cerca de la casa había una tortillería cerrada. Yo dije, bueno, pues ¿qué será esto de las tortillerías? La verdad es que ni siquiera es un alimento que yo consuma de manera tan fuerte. Pero bueno, me pareció interesante, había por ahí, y hablé con una de las instructoras del despacho que su tía tenía tortillerías. No te hago el cuento largo, o sea, fue una cuestión de una semana investigar cómo estaba el negocio. Yo al mes ya había puesto cuatro tortillerías de un molino y fue una gran experiencia porque al principio me robaron, me dieron la cara, me hicieron, pero fui aprendiendo. Y al cabo de unos años, pues llegamos a tener como unas 20, 25 tortillerías. Pero lo mejor de caso es que es un negocio como los que le gusta Kiyosaki. No porque las tortillerías sean un gran negocio. Fue mucha casualidad que entré al negocio también con una mentalidad diferente, pero en un momento donde comercialmente el negocio era viable. Pero la ventaja es que fui preparando a la gente, de modo que al pasar de los años, era un negocio en donde yo me paraba una vez cada dos años y el negocio había logrado, digamos, mi primera meta de libertad financiera. Así que, por eso te cuento, o sea, de pronto hay cosas muy disruptivas para que el mercado o los inversionistas no están preparados. De pronto, cuando le metes un poco de disrupción a un mercado tradicional, funciona bien. ¿Qué es lo que haces en tus espacios? Oye, de verdad, encantado de escuchar este histórico. Tú dijiste, quiero escuchar un poco del antecedente. Por eso te cuento. Claro, claro. Díganme, por favor, ¿qué quieren que le preguntemos a Eduardo? Cuéntenme, por favor, de dónde nos están viendo, de qué ciudad. Saludos a toda la República Mexicana. Recuérdenos, ¿de qué país? También oigan. Y díganme que le pregunte, porque la verdad es que creo que esta es la diferencia. Y así como lo hizo, y hay que moverse por todos lados, hay que ser multidisciplinario. Ahora nos cuentas tu profesión y demás, pero sobre todo te has quitado el miedo y has logrado justo tener emprendimientos exitosos y coincido contigo en que, pues al verlo de otra forma, la misma fórmula, porque pues todo el mundo tiene una casa que renta, todo el mundo tiene un departamento que renta, como es el departamento tuyo, que no me has dicho en cuánto lo rentabas. Y ahora pues es un espacio co-living que con un poco de ingenio, con un poco de diseño industrial también, pues bueno, tiene hoy una rentabilidad mucho más grande y con menor riesgo, porque en las tortillerías, pues a lo mejor la máquina de tortillas cuando deja de hacer negocio, pues no vale lo mismo que cuando la compraste, el local, la infraestructura. No vale nada, no vale nada, no, así, o sea, y de ahí tronaron un montón y demás, esa es otra historia larga. Pero efectivamente, en un negocio, tú tienes que estarle metiendo y si deja de ser negocio, de tener esto, pasas a no tener absolutamente nada, por supuesto. Sí, no, no, no. Entonces, bueno, yo llevo varios años pensando en bien raíces y haciendo, metiéndome a hacer temas de desarrollo, temas de rentas, temas de todo. Este departamento en particular que mencionas, yo tenía un crédito por parte de la universidad, un crédito fobiste, creo que es lo que nos da la universidad, sí, por parte de la universidad, un crédito que en la vida me había pasado por la cabeza usarlo, yo decía, no, pues no tiene ningún sentido, no, no, ahí está. Y de pronto, pues preparándome, platicando, yendo a cursos, dije, oye, ahí tengo algo que vale, que lo puedo aplicar, que tiene una tasa preferencial y que, pues no, pues no es para comprarme la casa de mis sueños, es para invertirlo en algo, ¿no? Claro, claro. Empecé a buscar y tenía varias opciones y encontré este departamento, también se, yo tenía que salir del país, tuve que hacer un poco las cosas rápido, pero compré este departamento, tú lo viste, ahí está cerca de la Avenida Juárez en Puebla, y cuál fuera mi sorpresa, que cinco días después de haberlo firmado, yo ya traía en la cabeza que lo iba a amueblar para rentarlo como amueblado, para tenerle un poquito más de rentabilidad. Tiene lo mismo rentar lo que con muebles, porque sube un poco la rentabilidad. Exacto. Cinco días después de haberlo comprado, pues ya me llega una oferta y les digo, no, pues la verdad es que no me interesa porque lo quiero amueblar y, y, pues el precio es más alto. No, pues te pago ese precio. Bueno, está bien, ¿no? Y entonces, fue así de, ay, ok, yo pagaba, la mensualidad del crédito, a lo mejor pagaba 8 mil pesos y la renta daba 12 mil pesos. Dije, ay, no, ¿dudar? Un residual del que habla que yo saque, del que yo en mis libros, hay que tener siempre, pues ese residual, o sea, está pagando solo y tienes un residual que además estás aprovechando un crédito que, pues realmente, al que tenías derecho, ¿no? Exacto. Exacto. No, 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 bueno, entonces, de pronto dices, ay, pues funciona y eso de, de crear dinero sin dinero se puede, ¿no? Totalmente cierto. Y eso, digamos, era a lo mejor por ahí de los inicios, de, de los inicios de esta nueva idiosincrasia de la inversión inmobiliaria. Obviamente pasa toda la experiencia de, de, de los desarrollos en co-living que ya conoces, de, de diseñar espacios mucho más pensados y demás. Y cuando termina el contrato, digo, ok, pues yo conozco bastante ya de cómo hacer esto. ¿Por qué no aumento la rentabilidad de este inmueble? Era un departamento que tiene 90 metros cuadrados, tenía tres recámaras. Ahora tú lo viste, tiene cinco recámaras y he duplicado la rentabilidad, que de por sí ya era alta. O sea, muy sencillo, con muy poca inversión, con un poco de, de pensarle los espacios, pero, pues no, no es. Pero tan sencillo como que, bueno, las recámaras se vuelven un cuarto, ¿no? Digamos, un, un espacio para renta en co-living y luego la sala, el comedor otro, la sala uno, el comedor otro, y pues un departamento que era de tres recámaras se hace hoy de cinco habitaciones, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues la rentabilidad se va al doble, pero obviamente, pues tienes ahí, también, digo, no es tanto como el modelo de vivir las rentas, que tiene un baño independiente, etcétera, pero bueno, son, digamos que tus inicios en el colibio. Son acercamientos, claro, por supuesto. ¿Y no? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge la idea de vivirlasrentas.com? ¿Cómo logras empezar con hacerlo a mayor escala? Porque antes de que estuvieran Pablo y tus emprendimientos particulares, ¿no? Lo que le pasa a la mayoría de la gente que empieza con esto, es que empieza buscando una propiedad, o bueno, empieza a buscar una propiedad, va a un curso, dice, ah, bueno, ya la entendí, ya me convencieron que hay que invertir en bienes inmuebles, ya me convencí a lo mejor que quiero el tema de mejorar la rentabilidad, pues voy a buscar una casa que me den los números, ¿no? Entonces, en el curso te enseñaron a hacer los números y las matemáticas y tal. Y el caso es que la gente busca una, dos, tres, cuatro propiedades, dice, no, 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 aquí donde vivo no dan los números, no hay opciones, ¿no? Y eso creo que es el primer error, ¿no? O sea, para encontrar las verdaderas oportunidades tienes que haber buscado cien, trescientas, mil propiedades, ¿no? pensar que es un negocio y verla como tal, esa es la diferencia, ¿no? No, claro, claro, no, por supuesto, ya ahora tú y yo sabemos que las que se ven más feas son las mejores, ¿no? Esas son las buenas, porque además da uno a pagar menos por ellas. Exacto, 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 no, 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 no va por ahí, pero, pero aún así, digamos, una vez ya encontraste la fea que sí te da los números, y por X o Y no se logra el negocio y dices, no, no había costado tanto, era la oportunidad, pero si sigues avanzando, te das cuenta que siempre hay oportunidades, siempre hay mejores oportunidades, realmente vivimos, compartiendo con nuestra audiencia en vivelarendes.com, nos sentamos a elegir, porque a veces tenemos que, de tantas oportunidades que tenemos, tenemos que elegir las mejores y dejar pasar las otras. Así es, así es, no, en esto no hay decisiones emocionales, creo que, que primero tienes que hacer los números y no los números felices, por ahí tú muy bien lo manejas en tus capacitaciones, es decir, pues claro, siempre podemos forzar los números para que, ay, sí, sí dan, sí dan, pero en papel son muy fáciles, ¿no? Pero es mejor forzar los números hacia abajo y encontrar las verdaderas oportunidades que te dan. Y ese fue el camino para iniciar ya un crecimiento acelerado, Luis, el encontrar esas pepitas de oro, esas, esas, esas garbanzos de alibra, que me permitían, pues empezar en este proceso. y la verdad es que, pues, como todos, o sea, yo empecé un poco después de varios términos y empiezos en la vida, porque tú sabes que la vida es cíclica, ¿no? empecé otra vez a levantarme y realmente no con un capital, o sea, sino más bien con inteligencia, con negociación, con entender cuál era la necesidad del vendedor y ponerme en sus zapatos y a partir de ahí lograr hacer una negociación que nos permitiera hacer el negocio en conjunto. ¿Al principio? como bien refieres, querido Pablo, otra vez Pablo, Eduardo. Dime Pablo, no me ofende, Pablo es el maestro de las rentas. Dime la cara de Pablo. Oye, no, Eduardo, es que, a ver, a nuestra audiencia deberán de entender que, bueno, Eduardo y Pablo son mis socios, pero pues siempre estamos, y siempre, creo que a Pablo le digo Eduardo, y a Eduardo le digo Pablo, pero bueno, oigan, de verdad, encantada la vida, de todos sus comentarios, muchas gracias por sus comentarios, síganos contando acerca de, qué quieren que le pregunte Eduardo, la verdad es que creo que debemos quedarnos con esto, hay que atreverse, hay que buscar el cómo, y confirmamos que sí se puede hacer dinero sin dinero, solo necesitamos la idea, y te quisiera preguntar, mi querido Eduardo, cómo es que logras, o cuál es hasta ahora el negocio más productivo que has logrado cuajar, y que nos cuentes un poco los números, cuánto costaba realmente, porque no me imagino a la persona a la que le compraste una casa, un edificio que le costaba dos, tres millones de pesos, y que era un activo, que esa persona decía, me quieres hacer de esta porquería, porque ya está jodida, porque ya tengo que remodelarla, porque nunca la puedo rentar bien, bye, y esa persona que si ahora va y ve, pues lo que has logrado hacer en una de tus, de los edificios, seguramente se debe dar un tiro, no debe pensar, wow, ¿por qué no lo pensé? Cuéntanos. Sí, afortunadamente no ha llegado a eso, creo que tengo muy buenas relaciones con quienes les compré la propiedad, y ayudé a salir de situaciones complicadas, así que no creo que se sientan tan mal. Pero seguro se han arrepentido. No, no, simplemente se dan cuenta que ni tenía la visión, ni las herramientas para hacer lo que finalmente yo he creado, pero sí, efectivamente yo inicié con la idea de el tema de remodelar y vender sin comprar, tú lo conoces muy bien, ¿no? Totalmente. Entonces me puse a buscar personas que por X o Y razón tuvieron un edificio, una casa o tal que quisieran vender, pero ya no tuvieron el dinero para darle esa plusvalía, o ya estaba en malas condiciones, o tenía un tema legal, o tenía algo, pasaba, pero ellos no podían vender esa propiedad. Entonces ahí llego yo como facilitador de esa problemática, y por eso es que la verdad es que sí, obtuve muy buenos precios, pero eran precios que de otra forma estas personas no hubieran obtenido, ¿no? Entonces de alguna forma... Terminaron vendiendo a buen precio y terminaron vendiendo, porque hay propiedades que a veces llevan años vendiéndose, Eduardo, años. Así es. No las pueden vender porque evidentemente están tan amuladas que ni siquiera un banco las recibe como garantía para otorgar un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que al final terminamos, terminas ayudando a las personas, ¿no? Por supuesto, y donde ellos ven, o donde la mayor parte de las personas ven una casona ahí fea, ¿no? Con mal mantenimiento y demás, que jamás se irían a vivir allá, yo empiezo a ver y digo, ¡ay! Un Smart Depot, dos Smart Depot, tres Smart Depot, cuatro Smart Depot, y de pronto digo, ¡ay! ¡30 Smart Depot! Y camina. A ver, dame un ejemplo, una casa que has comprado, no sé, en dos, tres millones, y que hoy, que daba de rentabilidad, por supuesto, si fueran tres millones, el 5%, 150 mil al año, ¿cuánto te da ahora? 150 mil al año, ¡ay! déjame hacerme mis cuentas. un ejemplo real, cuéntame un ejemplo real. Te cuento un ejemplo real justamente de una casa, de ese valor, que ahora da una rentabilidad, déjame hacer mis cuentas. Una casa de tres millones, de costo de tres millones. Exacto, exacto. Ahora, hoy por hoy, esa casa, da una rentabilidad neta, neta, o sea, estoy hablando ya, fuera de gastos, después de gastos, de servicio y todo, de, un millón, trescientos diez mil pesos. Al año. Al año. O sea, el 35% de rentabilidad. ¿Cómo lo logras? O sea, a ver, esa casa, de gastos costaba tres millones. No hombre, que 35 más, casi el 50% de rentabilidad. Hice mal en mi cuenta. Sí, claro, por supuesto, obviamente. ¿Cuántas recámaras tenían? Es una casa de, cuéntanos un poco más de esta casa. Era una casa que tenía seis departamentos. No. Sí, seis departamentos. Tenía seis departamentos. Departamentos que tenían. Cada departamento de dos recámaras, o algo así. Ok. Son departamentos grandes. ¿Cuántos smart depas? Hoy hay cuándo? 26 smart depas. 26 smart depas que, que bueno, pues hoy dan prácticamente, obviamente se tuvo que remodelar, se tuvo que hacer una bola de... Claro, ¿no? Hay mucha inversión atrás. O sea, no es solo esa inversión. Pero a lo que voy es, se puede multiplicar mucho la rentabilidad de una propiedad. Totalmente. Metiéndole inteligencia. Y obviamente, no se trata, y eso también hay que tener mucho cuidado, porque yo he visto gente que nada más piensa en la rentabilidad. Entonces, pues solo es dividir espacios, y poner cosas baratitas, para no gastar. Hay que meterle bien, porque a futuro... Creo que la cosa no va por ahí, ¿no? Tienes que generar espacios muy agradables, para que los huéspedes, para que las personas estén muy bien, y eso al mismo tiempo va a generar mayor demanda. Tienes que invertir también en áreas comunes, en roof gardens, en gimnasios. O sea, creo yo, que todo eso suma, ¿no? No hay que ser barato. O sea, si queremos alcanzar riqueza, no hay que ser baratos, ¿no? Hay que también aportar riqueza. En mi pueblo, querido Eduardo. Y de verdad, un genio. Qué gusto conversar contigo. Tenemos muchos comentarios. Gracias a todas y a todos por sus comentarios, en redes sociales. Recuerden que, estamos charlando aquí, con gigantes inmobiliarios. Mi querido Eduardo, cambiando un poco el tema, y dejando el know-how, y todo esto, quiero preguntarte, ¿quién es Eduardo Aguilera, y qué le dirías a los emprendedores? ¿Por qué atreverse? O a los no emprendedores, a los que quieren invertir en un inmueble, ¿por qué invertir en un inmueble, y no en acciones? No en algún coche, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi experiencia personal de 25 años haciendo al emprendimiento en diferentes giros de negocio, todos los giros de negocio dependen de tu energía y de que el mercado dé para que la cosa funcione. Lo que hablábamos hace un ratito, de la noche a la mañana, un negocio al que le fuiste invirtiendo, que te va muy bien, que ta, 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 de la noche a la mañana se puede ir a pique y te quedas sin nada. Si el negocio se basa en bienes inmuebles, no hay forma de perder. Puede ser que a lo mejor dejes de ganar rentabilidad, pero los ladrillos, ahí los vienen. ¿Quién es Eduardo Aguilera? ¿Y quién es Eduardo Aguilera? Soy un emprendedor disruptivo y empedernido, sumamente inquieto, que me gusta probar muchas cosas, pero que la gran ventaja que tengo ahora, y a lo mejor es la madurez, es que me he logrado enfocar en un solo tema. Y como dices Luis, yo como desayuno, duermo y sueño, con bienes raíces. Y entonces todo el tiempo estoy maquinando, y creo que la capacidad, el poderte enfocar en una sola cosa, el no tener miedo, el dejar todo lo que estás, y enfocarte en una sola meta, te va a permitir crecer mucho más rápido, y mucho que decir, ah sí, me gusta eso de los bienes raíces, pero me da miedo, pues voy a ver en mis tiempos libres, a ver qué hago. Creo que si no te metes en cuerpo y alma, pues sí, no está mal que lo hagas, vas a poder ir creciendo con bienes raíces, pero va a ser más lento. Si te comprometes a enfocarte, y a entender tu entorno, y a entender tu mercado, seguro te va a ir muy bien. Sin duda, de verdad, pues encantado de la vez de charlar contigo, en esta noche, charlando con gigantes inmobiliarios. Recuerden que hagamos costumbre, aquí todos los miércoles, todos los domingos, en punto de las 8.30 de la noche, si has llegado hasta aquí, y estás escuchando el podcast, o estás en vivo, con mucho gusto les vamos a mandar, de regalo uno de mis ebook, solamente escríbeme a redes sociales, síganme en Facebook como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, o en LuisRamírezMundoInmobiliario.com, también ahí en la página, descarguen uno de nuestros ebooks, no nada más a los que están en este podcast, o en este en vivo, y recuerden que los podcasts, por cierto, los pueden descargar en plataformas como Spotify, y otras también en nuestra página web, www.luisramírezMundoInmobiliario.com. Eduardo, de verdad un gustazo, porque además de mi amigo, somos socios en ViveLasRentas.com, también recomendarles a todos, que entren a nuestra página web. Conclusiones, Eduardo. Pues, el mundo de los bienes raíces es un mundo fascinante, es un mundo creativo, donde puedes empezar sin dinero, y donde puedes crear dinero, y puedes crear riqueza para ti y para otros. La verdad es que es un mundo que cuando encuentras cómo aportar valor, vas a ayudar a los que venden, vas a ayudar a los que compran, y vas a ayudar a los que rentan, realmente es un lugar donde tú puedes empezar a crear riqueza a todo tu alrededor. Entonces, yo los invito, de verdad, bien, raíces, es el mejor emprendimiento que pueden hacer, y si les da miedo empezar solos, pueden aliarse con los expertos, de verdad, perdona que me eche el comercial, pero entren a vialarrentas.com, hay forma de que se unan a nosotros, nosotros estamos asociándonos con la gente, para que junto con nosotros desarrollemos nuevos proyectos, así que, pues ya saben, o sea, hay muchas oportunidades, evalúen todo, y no tengan miedo, ¿no? Den el primer paso. Totalmente, estamos buscando property finders, o socios que tengan a lo mejor una propiedad, que quieran que nosotros hagamos los smart depas, y luego llevemos la administración, y yo coincido contigo totalmente, querido Eduardo, en el sentido de que, pues no nada más hay que pensar en el dinero, en generar riqueza, sino en aportar valor a la comunidad, que eso es lo que buscamos hacer en vialarrentas.com, aportar valor también a las personas, porque al final, qué mejor valor que su tiempo, y lograr tener viviendas asequibles, con todo incluido dentro de las ciudades, y que las personas puedan disponer más de su tiempo, es el futuro de la vivienda, y de los bienes raíces hoy, así que acompáñenos, ya sea que quieran invertir también en un smart depa, por supuesto que pueden hacerlo, o que quieran vivir en uno, porque de verdad que vale la pena Eduardo, de verdad muchas gracias, gracias por conversar con nosotros, en charlando con los gigantes inmobiliarios. Gracias amigo, socio. Amigo, gracias, y bueno, gracias a todas y a todos los que se conectaron, muchas gracias, y recuerden que hagamos costumbre, la quita los miércoles, los domingos 8.30 de la noche, el live los lunes, también a las 8 de la noche, y el programa de radio, por imagen radio, y por televisión también, multicast, imagen televisión, multicast 3.4 de televisión, abierta, y Excelsior TV, de manera simultánea en toda la República, los jueves a las 10 de la noche, y los sábados a las 2 de la tarde, hagamos costumbre, y recuerden que hay que invertir siempre, en ladrillos, lo que sea, pero en ladrillos, ojo, no en cualquier lugar, hay que preguntarle a los expertos, ahí está Eduardo Aguilera, ahí está bien las rentas, y si no pregúntame, con mucho gusto, te coachamos, muchas gracias, hasta la próxima, recuerda descargar los podcasts, y compartir, hasta la próxima, hasta la próxima, gracias a todos, gracias, bye bye.